Buenas noches, les saluda Cindy Regidor. Bienvenidos a esta semana. Nuestro director Carlos Fernando Chamorro estará de regreso en el programa esta noche, el miércoles 19 de mayo. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica que ya tiene más de 268 mil suscriptores. Nosotros seguimos demandando la suspensión de la censura televisiva y la devolución de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias. Exigimos la liberación de más de 120 presos políticos y el cese del asedio policial que mantiene casa por cárcel a más de 80 ciudadanos, incluyendo a varios precandidatos presidenciales de la oposición. En Nicaragua no aceptamos la violencia ni la opresión que pretende normalizar el actual régimen. Llamamos a que cumpla los acuerdos que suscribió en marzo de 2019 y restituya todas las libertades públicas, las libertades de reunión y de movilización y las libertades de prensa y de expresión. Esta semana, la oposición dividida en dos bloques falló nuevamente en su intento por conformar una alianza electoral para participar juntos en las elecciones del próximo 7 de noviembre. Tras negociaciones en los últimos días entre el Partido Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Ciudadana por un lado y el Partido Restauración Democrática y la Coalición Nacional por el otro, no hubo acuerdo. Ambas partes aseguraron que no encontraron voluntad del otro lado. Al final, el Partido Ciudadanos por la Libertad del bloque Alianza Ciudadana suscribió su alianza únicamente con PAMUC, un partido regional que ya formaba parte de ese bloque. Ahora, la alianza se prepara para seleccionar a su candidato presidencial y asegura que busca la unidad de la mayoría opositora, llamando a otras organizaciones a sumársele en torno a su proyecto y su casilla. Por el otro lado, la coalición nacional tiene la casilla del PRD y aunque asegura continuará intentando forjar una alianza política con el otro bloque, se prepara para participar en las elecciones y también elegirá a su candidato presidencial bajo un mecanismo de selección interno. ¿Cuándo elegirán a sus candidatos la Alianza Ciudadana y la coalición nacional? ¿Y cuáles son sus métodos específicos? ¿Qué harán ahora los precandidatos presidenciales opositores que han dicho que respaldarían una candidatura única de la oposición? Siete de los diez aspirantes incluso firmaron el documento Unidad Nicaragua Primero, en que se comprometieron a que, de no ser escogidos, apoyarán a un candidato. Hoy hablaremos de este tema y sobre los próximos pasos de una oposición que se enfrenta a la peor elección posible, como la describió el secretario general de la OEA, Luis Almagro, este miércoles, durante una sesión del Consejo Permanente donde se abordó el tema de Nicaragua. Le preguntamos a los actores opositores sobre cuáles son las condiciones para ir a una elección libre, transparente y observada. Además, hablaremos sobre los migrantes nicaragüenses en Estados Unidos Meiling Obregón y su niño de 10 años, una tragedia que se volvió viral tras haber sido abandonado el niño en la frontera sur estadounidense el pasado 1 de abril, mientras Meiling estaba secuestrada en México por delincuentes, según denunciaron sus familiares. Ambos se encuentran ahora en Texas, pero su reunificación permanente parecía lejana debido a que el padre del niño en Nicaragua había solicitado la custodia. Les contaremos qué sucederá con estos solicitantes de asilo originarios de Muelle de los Bueyes, en la costa caribe sur del país. Esta noche también les presentaremos un reportaje sobre las condiciones laborales de las mujeres trabajadoras de empresas de zona franca del país y las denuncias de quienes sufren secuelas físicas derivadas de sus labores. Conoceremos además rincones de Sabornica en la ciudad de San José, hogar de decenas de miles de nicaragüenses que han migrado a Costa Rica en busca de empleo, estabilidad y refugio político. Y al final del programa, las noticias satíricas en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. Los partidos políticos Ciudadanos por la Libertad y Restauración Democrática fracasaron en su intento por alcanzar una alianza electoral. Tras seis días de intensas negociaciones dominadas por pugnas, reproches y descalificaciones, Seporele inscribió unilateralmente su alianza electoral con el partido Movimiento Unidad Costeña, ante el Consejo Supremo Electoral. El fracaso de la alianza electoral opositora abre las puertas a una elección a cuatro bandas, con el gobernante Frente Sandinista, los partidos colaboracionistas minoritarios y la oposición dividida en la Alianza de Ciudadanos por la Libertad y el partido Restauración Democrática, con las organizaciones de la coalición nacional. Un escenario político que concede aún más ventaja para la tercera reelección consecutiva de Daniel Ortega. Tras el fracaso de la unidad electoral, la Alianza Ciudadana, que agrupa a la Alianza Cívica y Ciudadanos por la Libertad, convocó a las fuerzas cívicas, sociales y económicas del país a que se unan a su iniciativa, asegurando que representan la verdadera unidad opositora. El bloque opositor insiste en el llamado voto útil de ciudadanos indecisos o independientes, como la fórmula que les garantizará el respaldo electoral para vencer al Frente Sandinista en los comicios del próximo 7 de noviembre. El dirigente campesino y precandidato presidencial de la coalición nacional, Medardo Mairena, acusó al partido Restauración Democrática de mentir durante las negociaciones por la unidad con la Alianza Ciudadana. Según Mairena, esto contribuyó a que las negociaciones fracasaran, pero sostuvo que continuará como precandidato presidencial de la coalición nacional, descartando versiones políticas que aseguran que se uniría a la Alianza Ciudadana para competir en esta plataforma por la candidatura presidencial. El gobernante Frente Sandinista también inscribió su Alianza Electoral Unida Nicaragua Triunfa ante el Consejo Supremo Electoral. La Alianza Oficialista está integrada por ocho partidos políticos colaboracionistas de la dictadura y tres movimientos sociales de poca relevancia. Durante la inscripción también se registraron como personalidades que acompañan la Alianza al exvicepresidente Jaime Morales Carazo y el exdiputado del Parlacén José Antonio Alvarado. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, aseguró que Nicaragua se encamina a la peor elección posible debido a la falta de garantías para celebrar comicios justos, libres, transparentes y observados. Durante una sesión del Consejo Permanente de la OEA, Almagro expresó su preocupación por el nombramiento de los 10 magistrados orteguistas en el Consejo Supremo Electoral y las recientes reformas electorales que otorgan amplias ventajas al Frente Sandinista. El politólogo e investigador Manuel Orozco aseguró en el programa esta noche que el gobierno ha asumido el riesgo de prescindir de la comunidad internacional al mantener su postura diplomática intransigente en la OEA. Las reformas introducidas o los intentos de cambio legal de parte de Nicaragua, pero también el rechazo explícito de parte de Nicaragua de darle seguimiento a la resolución, así como también de adaptarse a las demandas de la Carta Democrática. Esa es una consecuencia muy importante, esa formalización. Y la segunda es que da pie a una reunión adicional de un Consejo Permanente en donde se va a explorar una resolución en los próximos tres semanas en donde se va a determinar el procedimiento que puede tener o aplicarse sobre Nicaragua. El director de Emergencias de la Organización Panamericana de la Salud, Ciro Ugarte, informó que el gobierno de Daniel Ortega sigue presentando información escueta sobre el avance de la pandemia en Nicaragua, que enfrenta un rebrote de COVID-19. El funcionario reiteró que la falta de información impide analizar el grado de transmisión del coronavirus en el país. El partido indígena regional Yatama se separó de la coalición nacional y participará por su cuenta en las elecciones nacionales de noviembre. Yatama fue suspendido de la coalición después que su presidente Brooklyn Rivera votó a favor de la reelección del magistrado electoral Lumberto Campbell. Como partido regional, Yatama puede competir con la inscripción de candidatos a diputados de las regiones autónomas de la costa Caribe Norte y Sur. En Medio Oriente, la escalada militar entre el Ejército de Israel y las milicias palestinas Hamas y Yihad Islámica provocó la muerte de más de 130 personas tras una semana de intensos bombardeos. Israel desplegó la mayor ofensiva militar de los últimos siete años contra la base de Hamas, mientras las milicias palestinas han lanzado más de 2.000 cohetes desde el pasado 10 de mayo. El Ministerio de Salud compró 1.2 millones de tabletas de ivermectina, simvastatina y vitamina D para atender casos de COVID-19 durante el 2021. Sin embargo, estas medicinas fueron desaconsejadas por la Organización Mundial de la Salud porque no hay suficiente evidencia sobre su beneficio en los pacientes. Las compras ascienden a 38.521 dólares y nuevamente beneficiaron a Laboratorios Ramos y la distribuidora Cruz Azul. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora vamos al tema, ¿qué sigue tras el intento fallido de la unidad de la oposición en torno a una alianza electoral? Están con nosotros Félix Maradiaga, precandidato presidencial de la Unidad Nacional Azul y Blanco y Medardo Mairena, precandidato presidencial por el Movimiento Campesino. Gracias por conversar con nuestra audiencia. A este mismo espacio fueron invitados la señora Kitty Monterrey del Partido Ciudadanos por la Libertad, también Arturo Cruz y Juan Sebastián Chamorro, precandidatos aspirantes a la presidencia por parte de la Alianza Ciudadana, pero no respondieron o se excusaron. Félix, este miércoles fracasó la alianza electoral que suscribirían el Partido Ciudadanos por la Libertad en representación de la Alianza Ciudadana y el Partido Restauración Democrática en representación de la coalición nacional. ¿Por qué fracasó la alianza y cuáles son sus consecuencias? Bueno, quiero empezar por el tema de las consecuencias. Las consecuencias es una gran desesperanza, tomará mucho tiempo poder mitigar ese sentimiento porque sí habíamos puesto mucha energía. Yo personalmente, al igual que Medardo y otros amigos de la oposición y de la coalición, pusimos nuestro máximo esfuerzo para lograr ese acuerdo electoral, que era la gran expectativa que teníamos los nicaragüenses. Lamentablemente, por distintas razones, no se logró. Creo que las razones, pues obviamente se tendrán que explorar tomando en consideración las distintas perspectivas. Yo creo que la coalición nacional hizo su mejor esfuerzo. Hay analistas que aseguran que el trasfondo del fracaso de la alianza electoral fue la resistencia de muchas organizaciones opositoras de realmente constatar cuál es su verdadero capital político. En las negociaciones que sostuvieron con la alianza ciudadana, ¿primó el interés de imponer o de exigir espacios de influencia o de poder? Yo creo que eso es natural en toda negociación política. Quien piense que cada grupo no va a querer hacer tercia, pues naturalmente estará, creo, actuando con cierta ingenuidad. Sabíamos que nos íbamos a enfrentar a esa situación. De nuestro lado, lo que pusimos en todo momento fue la mayor voluntad y el mayor de los deseos. ¿La representatividad fue el problema de fondo de la discusión? En ningún momento. De hecho, la coalición nacional retiró la propuesta de que en la lista de diputados hubiese una reciprocidad y una ecuanimidad de la distribución. Eso fue retirado y de hecho se hizo públicamente para evitar precisamente esas percepciones. Aquí no fue un tema de repartición de lo que estuvo por medio. Yo creo que hubo un tema de voluntad política. Medardo, vos has señalado al PRD de haberle mentido a la coalición nacional y de tener cuotas de responsabilidad para que la alianza electoral con Ciudadanos por la Libertad haya fracasado. ¿Cuál es la responsabilidad del PRD? Yo sí señalé a ambos partidos políticos porque creo que efectivamente no hubo la voluntad para que se pudiese haber hecho la alianza electoral. Porque la alianza electoral que se necesitaba firmar obviamente era entre partidos políticos en vez de que a la hora del diálogo, a la hora de las reuniones, ¿verdad? Por último, todo el lunes, todo el martes, perdón, todo el martes y miércoles que se debió de continuar las negociaciones o el diálogo interno, ¿verdad? No lo vimos y por más que estuvimos siempre pendientes, los campesinos estuvimos en sesión permanente, ¿verdad? Para estar listos por cualquier decisión que se pudiera dar en cualquier momento. El hecho de que el miércoles a horas de la mañana quedamos de reunirnos, ¿verdad? Con el PRD y no hacerse presente en ese momento. Por eso es que yo también responsabilizo que la falta de voluntad no fue solo de un solo lado. Mientras se daban esas negociaciones con la Alianza Ciudadana, la coalición nacional en distintos momentos compareció de manera pública en conferencias de prensa. ¿Por qué no lo hizo después del fracaso de la alianza electoral o de estas pláticas que sostuvieron? ¿Hay consenso en la coalición nacional o hay una fractura? Yo no creo y no comparto y tampoco estuve de acuerdo que la forma de comunicarse a ambos bloques debería ser a través de conferencias de prensa. Primero porque eso significa emplazamiento y emplazamiento significa de que lo que hacemos es abrir herida. Y lo que nosotros necesitábamos era sentarnos formalmente, ¿verdad? Y empezar a dialogar por los puntos de coincidencia que tenemos. Porque aquí, tanto la Alianza Ciudadana como la coalición nacional, obviamente nuestro trabajo y nuestro objetivo es salir de esta dictadura y poder alcanzar la democratización de Nicaragua. Lamentablemente, no se pudo lograr, pero como ya he dicho, eso no significa que el mundo se va a caer porque los partidos políticos no hayan tenido voluntad de unificarse. Esto lo habemos visto en todos los procesos electorales. Lamentablemente, el pueblo somos los que sufrimos las consecuencias. Y parte de las consecuencias que hemos sufrido es lo que estamos viviendo hoy en día. Como todos sabemos, los campesinos siempre nos ha tocado aportar los muertos, ¿verdad? El exilio, la cárcel y todo lo que todos sabemos, ¿verdad? En este caso, la sociedad civil o el pueblo, los de a pie, somos los que pagamos las consecuencias. Y es por eso la insistencia de exigirle a los partidos políticos que se pudieran unificar por amor al pueblo de Nicaragua. Félix, este sábado, el Partido Restauración Democrática realizó una convención donde la coalición nacional ratificó la casilla de este partido como su casilla para correr en las elecciones del próximo 7 de noviembre. ¿Cuándo empezará la competencia interna de la coalición nacional para elegir a su candidato único? Bueno, la coalición nacional retrasó durante varios meses el proceso de selección interna precisamente como un gesto de buena voluntad con el otro bloque de oposición. Se había llegado a un acuerdo el año pasado, exactamente en septiembre, y ya para estas alturas la coalición tendría su candidato o candidata. Sin embargo, en espera a que hubiese un acuerdo, se esperó y en febrero se firmó un acuerdo en Nicaragua primero. Lo firmaron prácticamente la mayoría de los candidatos y candidatas. Ahora estamos obviamente con el reto de que ese acuerdo firmado en febrero, pues naturalmente no parece que está vigente y por tanto la coalición está iniciando en este mes su proceso. O sea que, basado en ese calendario, debería haber una candidata o candidato para mediados de junio. En los últimos días, la cantidad de llamadas telefónicas, de mensajes de todo el país, pidiendo que la coalición lance su proceso de consulta, que lo continúe, ha sido verdaderamente impresionante. Así que el proceso de la coalición no se detiene. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, dijo ante el Consejo Permanente de este organismo que Nicaragua se aproxima a vivir su peor elección posible. ¿Ustedes están dispuestos a ir a unas elecciones bajo las reglas de Ortega y en dos bloques divididos? Bueno, obviamente nunca fue nuestro propósito y fuimos quienes más exigimos en la búsqueda de un solo bloque. Y precisamente, ya que ha citado Almagro, presente el miércoles, muy temprano, en horas de la madrugada, estuve con él junto a delegaciones de 29 países del mundo en el foro de la Comunidad por la Democracia, donde se habló este tema, y la conclusión a la que llegamos luego de mi presentación y la presentación del secretario Almagro, es que no se reconocerá a ningún gobierno en Nicaragua que sea resultado de elecciones ilegítimas. Medardo, ¿por qué el movimiento campesino no suscribió o no ratificó este sábado la casilla del PRD como la casilla de la coalición nacional? Bueno, no te puedo responder, ¿verdad?, por el movimiento campesino. En este caso, como todos sabemos, yo renuncié a la coordinación del Consejo Nacional, ¿verdad?, una vez que recibiera, ¿verdad?, la propuesta de muchos del movimiento campesino y de algunos otros movimientos sociales que asumiera también la responsabilidad como candidato. En este momento, solo sí te puedo decir de que los campesinos están en asambleas territoriales, ¿verdad?, valorando lo que sucedió este miércoles, porque sí es lamentable, y por supuesto que los campesinos sí estamos valorando de que no lograrse una unificación, de no haber condiciones para ir a un proceso electoral es totalmente injusto, incorrecto, para que vayamos a exponer a nuestro pueblo. Va a ser una decisión de manera colectiva, ¿verdad?, el participar, va a ser una decisión de manera colectiva, ¿verdad?, y continuar aún en estos momentos difíciles con partidos políticos que lamentablemente no demostraron ni la mínima voluntad, en realidad, para que se pudiera conseguir un acuerdo entre poder conseguir una alianza electoral y poder inscribir en el Consejo Supremo Electoral. Medardo, previo al cierre de las inscripciones de las alianzas electorales, vos tuviste una serie de encuentros con doña Kitty Monterrey de C4L. ¿Te ofrecieron unirte a la Alianza Ciudadana? Bueno, la verdad es que no desde ahorita yo he recibido propuestas, y no solamente del C4L, también del PLC, ¿verdad? Lo que sí yo siempre dije, y es mi mayor intención, es que podamos lograr la unificación de toda la oposición, ¿verdad?, y que ya es momento de dejar de ver, escupir para arriba, y no en realidad ver el destino de este país. ¿Cómo nosotros podemos encarrilar la oposición en un solo bloque? Mi propuesta siempre fue contundente, ¿verdad?, de que lo que sí necesitábamos es unificar a los dos bloques. Lamentablemente, la última reunión que sostuvimos, que fue el viernes antepasado, ¿verdad?, con una comisión de cuatro movimientos de la coalición nacional, hicimos la propuesta de los cinco puntos, ¿verdad?, en pro de conseguir una unificación entre ambos sectores. En ese momento, pues, se nos dijo que preferían hacer estas reuniones, o este encuentro, o la negociación con el PRD. Fue ahí, en ese momento, cuando nosotros trasladamos la responsabilidad al PRD y al C4L para que buscaran ese entendimiento. A Medardo Mairena, ¿qué le ofrecieron? ¿Una cuota de diputaciones? Mira, en ningún momento llegamos hasta discutir el tema de las diputaciones. La propuesta que nosotros hicimos en ese entonces, 50-50, no fue una propuesta, como dicen, escrita en piedra. Creo que cuando vos entras a una negociación, vos haces una propuesta, debes de escuchar una contrapropuesta y, posteriormente, buscar un entendimiento, que es lo que nosotros entendíamos. Pero, obviamente, lo hicimos como bloque. Y, en este momento, ¿estás considerando continuar dentro del mecanismo de selección de precandidatos de la coalición nacional o te vas a sumar a la Alianza Ciudadana? Mira, en estos momentos, como te decía, tanto el movimiento campesino, ¿verdad?, como algunas otras organizaciones que están territoriales, lo que estamos haciendo ahorita son asambleas, ¿verdad?, en los territorios, también, para evaluar este contexto que estamos viviendo en estos momentos y, posteriormente, tomar una decisión, ¿verdad? ¿Y el PLC y el ALN están dentro de ese mapa, dentro de esas alternativas que vos podrías optar? Estamos valorando porque nosotros no hemos dicho que nos vamos a ir a otro bloque. El hecho de haber hecho propuestas con el interés de que nos uniéramos en un solo bloque no significa ir a hacer casa a otro lado, no significa hacer casa propia. Significa que el mayor interés que yo tuve, ¿verdad?, es poder unificar la oposición. Y no me voy a cansar, ni en estos momentos, ni nunca, de seguir luchando a la parte de mi pueblo, que, por supuesto, una de las mayores alternativas es poder alcanzar esa ansiada unidad para que podamos garantizar una oposición robusta que nos garantice, ¿verdad?, poner ese mar de votos el 7 de noviembre, que nos garantice tener ese ejército de personas, ¿verdad?, que estarían cuidando el voto el 7 de noviembre. Poder garantizar la transición democrática y, por supuesto, la construcción de la Nicaragua que soñamos. Félix, el Partido Ciudadanos por la Libertad ha intentado persuadir a diferentes organizaciones de la coalición nacional para que se sumen a la Alianza Ciudadana. ¿La Unidad Nacional Azul y Blanco lo ha considerado? Bueno, nosotros efectivamente invertimos una cantidad enorme de tiempo y de energías en encontrar la unidad que todos los nicaragüenses hemos deseado. La Alianza Cívica era parte de la unidad nacional antes que decidieran salirse. Y además de eso, también fuimos los principales o parte de los principales impulsores de la coalición nacional. Aprovecho para decirle que fue lamentable que no se aceptó hablar en la coalición en pleno. De parte de C4L puso esa resistencia desde la carta del 29 de marzo y las numerosas comunicaciones posteriores establecieron como condición una negociación en distintos bloques y eso llevó a que hubiera un acercamiento como el que ha descrito Medardo entre el movimiento campesino y C4L, el que hizo el partido PRD también con la delegación de C4L y los acercamientos que hizo la Unidad Nacional con la Alianza Cívica. Lo que nosotros observamos es que había una gran falta de voluntad política para llegar a un acuerdo por Nicaragua. A estas alturas podríamos hacer un análisis de fondo y tratar de determinar los porcentajes de las responsabilidades. Pero la verdad es que eso sería como hablar de la leche derramada. El pueblo de Nicaragua no vio la unidad que queríamos alrededor de dos bloques electorales y ahora lo que corresponde es una alianza ciudadana con la gente, una alianza con los territorios, una alianza distinta, no en los jurídicos. Desde la Unidad Nacional nuestro compromiso es una unidad con la justicia, con los excarcelados, con las personas que buscan que en Nicaragua no hay impunidad. Y en ese lado de la no impunidad, en ese lado del compromiso con la verdad y con la gente, es donde nosotros vamos a estar y creemos que ese espacio es la coalición nacional. Félix, pero eso no se consigue dividido en dos bloques. ¿Cómo van a conseguir alcanzar la unidad, hacer una alianza política amplia, una alianza por los hechos, si la alianza ciudadana desconoce a la coalición nacional? Pero es que eso no es una decisión de nosotros. Es decir, alguien comentaba en un medio nacional que solo nos faltó, de toda la perspectiva de la Unidad Nacional, solo nos faltó ponernos de rodillas. Es decir, esa pregunta creo que le corresponde a quienes no aceptaron la unidad. Medardo, Félix y vos suscribieron el compromiso Unidad Nicaragua Primero, donde ustedes se comprometieron a respaldar a una candidatura única de la oposición. ¿Cómo van a conseguirlo? ¿Cómo van a honrar este compromiso dividido en dos bloques? Bueno, precisamente, verdad, por eso fue mi insistencia, verdad, incansable, incaducable todo este tiempo en busca de conseguir la ansiada unidad que el pueblo de Nicaragua ha venido demandando, verdad. Creo que aquí lo que queda últimamente es, ojalá, lograr un entendimiento entre los precandidatos. Ojalá lograr más bien que los precandidatos, de alguna manera, logremos el entendimiento para hacer el ejercicio democrático y poder escoger, verdad, que sea el pueblo que escoja quien sería la fórmula presidencial y que honremos en ese momento el compromiso de inscribir esa fórmula presidencial en una sola alianza o en un partido político para que enrumbemos todos los liderazgos, verdad, al respaldar a un solo candidato único. ¿Qué mecanismo proponen para la selección de un candidato único? Bueno, el mecanismo que propusimos fue rechazado y ahora estamos precisamente entrampados en esta situación. Ustedes, los mismos medios, reportaron la propuesta que hizo la coalición, que consistía precisamente en que ambos procesos de consulta fueran puestos en pausa hasta encontrar un mecanismo conjunto. Eso lo propuso la coalición nacional, incluso lo hemos escuchado de una de las candidatas independientes que también propuso lo mismo. Por eso digo que yo sugeriría de que las preguntas que desnudan la intransigencia de otros bloques deberían hacérselas a los grupos que no han aceptado nuestra propuesta. Medardo, en 2006, cuando Ortega ganó las elecciones y volvió al poder, lo hizo frente a la oposición dividida en dos bloques. Pero ahora no solo está dividida, sino que hay también un estado de sitio policial y una maquinaria de fraude institucionalizada. ¿Cómo piensan ustedes arrebatarle una elección a Ortega bajo estas condiciones? Bueno, creo que ahorita y desde mi trinchera, verdad, estoy haciendo un trabajo, verdad, con los liderazgos territoriales, verdad, con el mayor interés que los liderazgos territoriales hagamos la diferencia, que los liderazgos territoriales los unifiquemos en torno, verdad, a un proyecto que nos permita garantizar una oposición cohesionada, verdad. Y también podemos ver la historia de 1990, que Ortega tenía la arma, Ortega tenía el poder en ese entonces, y por supuesto que tampoco se permitía hacer campaña libremente al pueblo de Nicaragua. Y el pueblo de Nicaragua en ese entonces tomó una decisión muy sabia, verdad, para decirle basta ya, Ortega, de seguir asesinando al pueblo de Nicaragua. Y creo que esta vez no va a ser la decepción. Félix, la Alianza Ciudadana sostiene que el voto opositor, el voto azul y blanco, no se va a dividir porque habrá un voto útil alrededor de CxL. ¿Eso es posible? Bueno, yo creo que eso lo va a responder el pueblo directamente. Yo creo que la propuesta alrededor de los intereses inmediatos de la gente, de los trabajadores por cuenta propia, de los pequeños y medianos productores, de los comerciantes, de las personas que todos los días salen a ganarse la vida en el marco de un sistema absolutamente injusto, que ha llevado a que Nicaragua tenga los índices de desempleo más altos de las últimas décadas en Centroamérica. Creo que la gente sabe cuál es la propuesta más cercana a la ciudadanía, más cercana al pueblo trabajador, y eso obviamente lo tendrá que decidir la ciudadanía con su voto soberano. Yo creo que la propuesta en la coalición nacional es lo que he visto. Precisamente los últimos días han estado dedicados de parte de la unidad nacional a procesos de cabildo muy intensos con nuestra membresía en todo el país y ha sido ratificada la voluntad de acompañar a la coalición nacional en esta propuesta plural, en esta propuesta de cambio, que insisto, es la coalición nacional. Medardo, ¿cuál es la apuesta de la coalición nacional? ¿Ganarle a Ortega o ganar diputados? Lo que yo conozco y el trabajo que hemos venido haciendo todo este tiempo, obviamente el interés es arrebatarle el poder a este régimen. Y por eso creo que la insistencia de escuchar la demanda del pueblo para que podamos lograr esa unificación y por qué no aglomerar ese 80% de los nicaragüenses que estamos en contra de esta dictadura, porque esta dictadura tiene totalmente destruida la economía, porque esta dictadura está reprimiendo al pueblo, porque esta dictadura no permite que los trabajadores, que los obreros, que los campesinos, que los exiliados podamos trabajar ni siquiera el reencuentro en nuestras propias familias para que podamos trabajar y poder salir adelante. Creo que eso nos mueve a todos los nicaragüenses que podamos en este momento en realidad poner la barba en remojo. Y esto no va a ser ni por un partido político ni por un bloque de oposición. Esto va a ser donde podamos todos, ¿verdad?, inteligentemente derrumbarnos como oposición para garantizar, hacerles frente a esta dictadura que, por supuesto, le ha hecho tanto daño al pueblo de Nicaragua. Félix, ¿cuándo y cómo decidirán si participarán o no a las elecciones? Bueno, en el caso de la Unidad Nacional tenemos programada una serie de asambleas. En este momento, de hecho, según los debates que estamos teniendo, yo no tengo en este momento una fecha concreta, pero sí te digo que la Unidad Nacional va a responder a la evaluación que haga su asamblea. En nuestra más reciente asamblea, la decisión es que todavía no es el momento de colgar los guantes, que es fundamental organizarnos en todo el territorio, en todo el país, precisamente porque Ortega quiere trasladar el costo político de no dar elecciones libres a que la oposición no se presente. Eso haría de que la presión internacional sea menos efectiva, en tanto el dictador podría decir que fue la oposición la que colgó los guantes y se fue a su casa. Nosotros no estamos colgando los guantes, estamos trabajando precisamente para responder a los intereses de la gente. Seguimos con la entrevista a Astrid Montealegre, abogada y presidenta de la Alianza Nicaragüense-Americana por los Derechos Humanos sobre el caso de Meiling Obregón y su niño, nicaragüenses solicitantes de asilo en Estados Unidos. Hola a todos, soy Camilo Egaña, ese nena en español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nique en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los arpasos a la censura. Es lo menos que se puede hacer. ¿Vale? El caso de Meiling Obregón y su niño de 10 años ha tenido en suspenso a las audiencias en Nicaragua y Estados Unidos que conocieron al pequeño en un video viral cuando pedía ayuda y fue rescatado por un oficial de la patrulla fronteriza en Texas, en la frontera sur estadounidense, después de que fue abandonado ahí por coyotes o traficantes de migrantes. Su madre, Meiling, estuvo desaparecida durante 15 días y sus familiares denunciaron que se hallaba secuestrada por delincuentes en México hasta que fue liberada y pudo pedir asilo en Estados Unidos. Hoy, ambos se encuentran en el mismo país y en la misma ciudad, pero sin que las autoridades hagan entrega definitiva del niño que se haya en un albergue para menores, pues el padre en Nicaragua solicitó la custodia del menor. Pero eso cambió esta semana. La abogada de Meiling y presidenta de la Alianza Nicaragüense-Americana por los Derechos Humanos nos cuenta. Gracias, Astrid, por esta entrevista. ¿Cuál es la situación actual de Meiling Obregón y de su hijo? Bueno, tenemos noticias de que ya el padre está de acuerdo con desistir con su solicitud de custodia. Entonces, eso es muy buena noticia porque ahora inmigración puede agilizar el proceso de reunificación. ¿Hay algún documento legal que el padre del niño tenga que firmar como una especie de sesión para que finalmente le puedan entregar a su hijo, a Meiling? Bueno, nosotros, por medio de terceros, le hemos solicitado al padre que rescinda su solicitud de custodia por medio escrito para así nosotros poderla presentar a los oficiales de inmigración. También es posible que los representantes de la Embajada Americana lo vuelvan a visitar para confirmar esto, pero no es necesario que él presente algo formal porque entiendo que hasta la fecha no se ha presentado nada formalmente en una corte de familia. ¿Basta la declaración que hizo él a un medio de comunicación accediendo a que el niño se quede con su madre? En vista de que él dio una confirmación a los agentes de la Embajada Americana, no creo que va a ser suficiente con una confirmación verbal. Vamos a requerir algo por escrito de él o una comunicación directa de él a las autoridades. ¿Qué va a pasar ahora? Esto querría decir entonces que dentro de poco ya podrían estar reunificados de manera permanente Maylin y el niño. Así esperamos. Esperamos que se reunifiquen temporalmente hoy o posiblemente mañana en el estado de Texas donde se encuentran los dos y si es posible en la próxima semana hacer todo lo que se requiera hacer para que ellos puedan viajar a la Florida juntos donde se encuentra el hermano de Maylin. ¿Qué va a pasar con los casos de solicitud de asilo de ambos? Estos casos permanecerán abiertos y los tiene que procesar migración para determinar si finalmente van a poder permanecer en el país y eso puede durar tampoco como dos meses o un par de años dependiendo del proceso. ¿En qué tipo de situaciones Estados Unidos brinda asilo a las personas que asilo piden? ¿Es el caso de Maylin y del niño un caso sólido y que aplica a que le puedan dar asilo? No podemos entrar a detalles del caso en específico porque es un caso abierto pero generalmente se puede decir que en Estados Unidos se puede solicitar asilo cuando una persona sufre discriminación por alguna razón que está protegida y esas razones protegidas son género raza orientación política religión orientación sexual y que el gobierno no pueda proteger a esa persona o sea que esa persona haya acudido a las autoridades para protección y esa protección no se dé esos dos componentes son requisitos para poder solicitar asilo además la persona tiene que poder pasar una entrevista de miedo creíble en la cual ellos expresan por qué no pueden regresar a su país de origen Ustedes como organización ven a menudo este tipo de solicitudes ha habido un aumento de casos de nicaragüenses que buscan asilo en Estados Unidos Sí, de hecho la organización de NARA salió se formó por la necesidad después del 2018 la crisis sociopolítica del país vimos un incremento en las solicitudes de asilo entonces para que cada organización que queda en diferentes puntos geográficos del país pudiera tener una asesoría una supervisión legal de un abogado de inmigración decidimos unir esfuerzos y poder llevar la supervisión de los casos juntos y efectivamente hemos llevado varios casos de estudiantes expulsados de periodistas de trabajadores defensores de derechos humanos expresos políticos diferentes tipos de personas que han huido del país por la crisis ¿Tendrán al final feliz la historia de Meiling y del niño que vimos y que se volvió viral tras haber sido abandonado en la frontera en el desierto va a llegar a buen puerto al final la historia Nosotros esperamos que sí consideramos que el caso es un caso fuerte que tienen todas las condiciones para poder pedir asilo en este país y esperamos que un juez pueda brindarles esa oportunidad de tener un comienzo nuevo aquí en Estados Unidos ¿Cómo se encuentran Meiling y el niño? ¿Ellos en dónde están en este momento? ¿Se encuentran bien de salud? ¿De estado de ánimo? Sí, ambos están bien de salud estado de ánimo muchísimo más mejorado desde cuando tuvieron contacto anteriormente Meiling está muy contenta con la noticia de que ya el padre va a estar cediendo la custodia básicamente y no tendrán ese tranque legal Hasta el año 2019 casi el 51% de personas empleadas de las empresas de zona franca en el país eran mujeres en su mayoría jóvenes a muchas después de 15 20 o más años de trabajar en las plantas las enfermedades laborales las llevaron a librar una batalla por su derecho a una indemnización justa y una pensión por incapacidad laboral veamos el reportaje preparado por mi colega Óscar González Las empresas de zona franca en Nicaragua emplean a decenas de miles de ciudadanos al menos el 51% de ellos son mujeres Antes de la pandemia las empresas del sector textil exportaban más de mil millones de dólares anuales un aporte económico importante para el país pero que no compensa las consecuencias que sufren los empleados de este rubro Según una investigación del movimiento María Elena Cuadra los años de trabajo de las mujeres obreras bajo las condiciones laborales que ofrecen estas empresas les provoca lesiones irreparables en su salud Comencé a elaborar en la empresa Ninjolan Aparel en el 2011 Yadira Juárez fue diagnosticada con síndrome del túnel carpiano una afección en el nervio medio de la muñeca responsable de la sensibilidad y movimiento de partes de la mano En las líneas el trabajo es bastante agotamiento porque allí es lo que la línea produce tiene que pasar por mis manos Si por decirle así la línea tira 800 piezas al día en deshilache yo tenía que tirar todo eso Si era en afinamiento pues cuando yo no daba yo el abasto porque el ruedero tenía que mantenerlo con trabajo entonces pedían ayuda ellos y otra gente para que me llegaran a ayudar pero yo no me desquepaba mil 300 o 400 piezas de afinamiento diario María Mercedes Sosa fue operaria en distintas empresas textiles en las que pegaba mangas de camisas o bolsas traseras de pantalones por 23 años trabajó jornadas laborales de hasta 12 horas incluyendo las extras porque era la única forma de tener un salario que le permitiera ayudar a su familia Yo mi mano no las puedo cerrar las dos manos mis rodillas me duelen demasiado en todo todo lo que es articular a mi me duele ¿por qué? porque lo que tengo yo es artritis reumatoidea diabetes hipertensión problemas lumbar y mi columna tiene una fisura tengo fisura en los anillos el COSI me duele demasiado no puedo estar mucho tiempo ni sentada ni puedo estar mucho tiempo parada El estudio sobreviviendo a las maquilas del movimiento María Elena Cuadra advierte que las obreras que se someten a extensas horas de trabajo desarrollan enfermedades muscoesqueléticas entre ellas lesiones de la columna vertebral tendinitis artrosis en el cuello rodillas síndrome del túnel carpiano artritis reumatoidea hipertensión trastornos del sueño insuficiencia renal y problemas en el corazón francis cruz de 45 años tiene la mitad de su vida trabajando en empresas de zona franca cuando yo me levanto tal vez desde las 7 de la mañana que me siento en mi máquina me levanto hasta las 10 de la mañana cuando yo me levanto tengo que me pongo de pie y espero un momento de pie para poder comenzar a caminar porque y me cuesta porque como que se me traban las rodillas entonces no puedo levantarme y caminar ahí nomás no puedo al igual que yadira y maría mercedes francis sufre los estragos en su salud por las extensas jornadas de trabajo y violaciones a sus derechos laborales cuando estoy entrando de una cita médica y me dice de que de que yo iba a hacer corrida ese día en 2020 yadira comenzó las gestiones para obtener una pensión por incapacidad laboral ante el instituto nicaragüense de seguridad social pero antes de conseguirlo fue despedida yo no les he agarrado liquidación para nada a la empresa porque yo tengo yo tengo un derecho a pelear una indemnización porque dígame usted en qué lugar voy a agarrar el trabajo yo con este daño este daño es irreversible mi daño mi mano que me quedó de viaje todo esto muerto Silvio Narváez es asesor jurídico del movimiento María Elena Cuadra y atiende cada mes entre 20 y 25 casos similares al de Yadira son muchas las mujeres que ya están siendo golpeadas maltratadas enfermas como producto del trabajo en las empresas textiles de la corporación de zona franca son mujeres que su vida laboral lleva alrededor de 30 25 años y al paso del tiempo pues se han venido deteriorando por los diferentes factores de riesgo que ellas enfrentaron mientras trabajaban en la maquila según el estudio prevalencia de trastornos muscoesqueléticos en la población trabajadora de la maquila el 16% de mujeres encuestadas aseguraron padecer de algún problema osteomuscular y entonces vienen desarrollando diferentes enfermedades secuelas del trabajo los movimientos repetitivos por ejemplo aquí no hay condiciones ergonómicas para darle al trabajador una mejor calidad laboral que vaya en beneficio de su salud cuando llegan las enfermedades las empresas dan la espalda a sus colaboradores a veces no es tanto en los hospitales sino el permiso que me lo dieran desgraciadamente la supervisora me decía vas a parar el trabajo lo que vos haces no lo va a hacer aquel quien me va a sacar tus piezas las que vos no haces entonces ella le decía yo mira yo cada mes tengo que ir a pasar a consulta yo tengo que ir porque es mi tratamiento que me lo dan al mes si vos no me das permiso yo me voy a enfermar y va a ser peor porque después me vas hasta correr entonces me dice quien me garantiza que no te puedo despedir y yo viví mucho tiempo así ¿por qué? porque a ellos no les resulta que las personas estemos enfermas a ellos lo primero que ven que si la persona te da la capacidad es el que está al 100% pero el que está yendo a pasar a consulta no le resulta porque es pérdida para la empresa Mercedes renunció frente a las condiciones de explotación laboral su último trabajo en una maquila fue hace 7 años pero fue hasta en 2020 que recibió una pensión por incapacidad laboral equivalente al 50% de su salario desde entonces debe ajustar su presupuesto a los 3.000 Córdobas que recibe por mes su lucha es por conseguir un aumento justo de su pensión Francis sigue laborando en una planta en Ciudad Sandino la necesidad de trabajo la hacen soportar el dolor de sus rodillas mientras que el sistema de salud pone trabas a su gestión de pensión por incapacidad laboral y hasta me enseñó la flaca el doctor mirame tienes un desgaste severo más en la derecha porque el golpe que recibiste te lastimó más y ahora aquí en el Wembe me vuelven a hacer todo a comenzar de cero y me dicen que no tengo nada que eso no es desgaste lo que tengo yo pienso que ahí en el contrato Wembe ellos tienen como un convenio con la zona franca porque la mayoría la mayoría de los trabajadores por ley desde que usted entra a trabajar ahí su contrato al Wembe entonces yo pienso que ese es un convenio que ellos tienen y allí aunque uno se ande muriendo no le dan subsidio entonces yo pienso que ellos me imagino yo que le dicen te damos a los trabajadores a los clientes pero no me les de subsidio que eso nos perjudica a nosotros como empresa según Narváez el sistema de salud y la seguridad social nicaragüense no suelen otorgar pensiones por enfermedades e incapacidad laboral yo digo sospecho que como Nicaragua estuvo un tiempo entre los países que más altos tenían los índices por enfermedades laborales yo me imagino que están declarando muchas enfermedades laborales como comunes para bajar esas estadísticas que son preocupación de la organización internacional del trabajo no creo que sea por lo económico porque fíjate que entre que te asignen una pensión por riesgo profesional y una pensión por enfermedad común la diferencia es poca o casi no hay aunque para el Instituto de Seguridad Social la diferencia monetaria entre ambas pensiones sea estrecha para las mujeres si es muy significativa entonces yo digo no es justo papá que ahora esta estapa de mi vida ellos me tiren y no puedan decirme vamos a darle una indemnización digna esta pobre mujer y no solo yo soy papá habemos un montón de mujeres que así salimos hay mujeres que tienen hernia en columna hay mujeres que tienen desgastes en sus rodillas a nosotros esa empresa nos tiró como cualquier trato que ya no se usa 3.000 Córdobas al mes no alcanza estamos hablando de 100 Córdobas bien y con medicamentos pese a que existen instrumentos jurídicos en el código laboral y sindicatos obligados a defender los derechos de los trabajadores las mujeres obreras denuncia que son ineficientes en su deber ellas denuncian la discrecionalidad con la que se ejecutan las leyes y la falta de fiscalización sobre los empleadores supuestamente tendría que tener una regulación exacta ¿qué regulación te podría decir la aplicación del código laboral en su capítulo de ley de ambiente y seguridad laboral pero aquí la aplicación es casi nula el sindicato no le importaba lo de nosotros lo que le importaba es sacar sus beneficios propios de ellos todo sindicalista lo que va buscando es logros propios dinero dinero ellos quedar bien con la empresa no le importa el trabajador actualmente en la maquila está ese problema donde existe el sindicato que a ellos no les importa lo de nosotros además de las condiciones de explotación laboral las obreras de las maquilas deben aceptar las ofertas de salario más bajo de la región que oscilan en unos 150 dólares equivalente a 5.000 córdobas mientras que la canasta de servicios básicos supera los 14.000 córdobas salir enfermo de una enfermedad que a veces uno dice es una tontera pero cuando estás en el caballo que estoy yo es cuando uno dice debía haber hecho tal cosa me debía haber cuidado me debía haber ido tal día me fuera salido pero uno cuando está metido en una empresa solo se enfoca que eso es lo único que uno tiene que en la calle no hay trabajo hoy en día le digo a una persona joven mamá pelea tus derechos pelea tus derechos porque derechos que no se pelea derechos que se pierden pero verdaderamente yo le digo de corazón que nosotros ahorita actualmente que vienen las elecciones nosotros debemos de ver que aquella persona que va a ganar un gobierno que lo primero se fije en las necesidades del pobre de los trabajadores de las maquilas que pongan pongan un granito de arena ahí para que no sean maltratados los nicaragüenses somos maltratados por gente extranjera y yo le pido a mi Dios que si va a haber un cambio de gobierno en este país y la persona que agarre este cambio papá que mire primero la justicia de los trabajadores Estas son las demandas de las trabajadoras de empresas de Zona Franca continuamos con un recorrido por los restaurantes nicas en Costa Rica El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público En Confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en internet Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas que continuarán abiertas para todos Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa Costa Rica es el destino histórico de los migrantes nicaragüenses que según cifras oficiales serían cerca de medio millón de personas de las cuales una buena parte vive en San José la capital Por eso no es de extrañar que existan rincones de gastronomía nicaragüense aunque pocos estos se han ganado la fama y simpatía de la comunidad nica en Costa Rica mi colega Katherine Estrada visitó tres restaurantes nicaragüenses en el centro de San José y pidió a sus comensales que evaluaran la autenticidad de su sabor veamos el recorrido Dentro de las conversaciones más comunes de los nicaragüenses en el extranjero es la comida para muchos un recuerdo lleno de nostalgia que los conecta con sus raíces es por esto que Confidencial hizo un pequeño tour por el centro de San José para conocer cuáles son los lugares que más visitan los nicaragüenses en Costa Rica Sobre la calle 20 de Paseo Colón hacemos la primera parada Hola soy Cristian Barillas soy administrador de cuchara nicaragüense bienvenidos al restaurante y espero que puedan disfrutar de esta pequeña entrevista que lo hacemos con mucho cariño para ustedes Indira Rojas nos acompaña a degustar la comida esta nicaragüense lleva cuatro años viviendo en Costa Rica y siempre busca opciones gastronómicas de su país la falta que hace la comida nicaragüense yo creo que es algo en lo que todos coincidimos tónica viviendo fuera tiene como ese vínculo eso es lo que te une con tu país la comida nos hemos enfocado mucho en mejorar muchos procesos para que para que los clientes sigan teniendo ese gusto nicaragüense de la comida típica y también que tengan un buen servicio aquí se ofrece cebao una mezcla de la cultura indígena mestiza y afro nicaragüense un platillo hecho al vapor único en su sabor que divino mira a ver demasiado divino es uno de los platillos más fuertes porque es un platillo que llena que es muy rico y sin embargo es saludable porque es al vapor ¿qué tal estuvo el vago? divino súper rico y la combinación con la chale demasiado totalmente se siente uno en Nicaragua un pedacito de Nicaragua en Costa Rica los días que más se recomienda son los sábados o los domingos para que vengan a compartir con su familia ya aquí estamos libres del trabajo ya queremos pasear queremos desahogarnos aquí es un ambiente familiar ella es doña Patricia muchos nicas en San José la conocen por su famoso negocio en Barrio México con 15 años de trayectoria es una fritanguería nica en Costa Rica el olor y el sabor a leña circula en el ambiente y las familias esperan sus órdenes para comer o para llevar sí igual como en Nicaragua voy a venir un sábado y un domingo aquí va a haber poco gente allá todo el mundo hablando y dice oye aquel burbuyo y va a un restaurante y todo el mundo está calladito y comiendo nunca en mi vida había hecho almíbar y la gente ha encantado con mi almíbar yo vine aquí a cocinar a aprender de todo gracias a Dios pues a la gente le ha gustado como yo he cocinado además de este delicioso postre también hace tamal pisque y otros platillos dependiendo de la temporada pero su especialidad es la fritanga Lucas y Tatiana llevan tres años en Costa Rica siempre intentan comer comida nicaragüense para sentirse cerca de su país yo pego gallopinto con tajadas carnita de cerdo y ensalada mmm riquísima muy rica fritanga Patricia abre del INES a domingo desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche en la calle 10 del centro de San José detrás de la iglesia Nuestra Señora de la Merced se ubica Brazas de mi tierra aquí los trabajadores visten trajes típicos nicaragüenses y la música tradicional es parte del ambiente lo que pide más la gente aquí viene por la carnita la carnita asada manejamos carne asada de res carne asada de cerdo corazón asado que no lo encuentran en cualquier lado aquí lo preparamos el corazón asado con su respectiva naranjaya su respectivo achote su respectivo ajito riquísimo el vigorón tenemos el vaho también y los frescos que no nos fallan a Indira le fue difícil escoger un plato que es esto tan divino gracias mira que espectáculo no esto es demasiado el vigorón es uno de los platillos nicas más fáciles de preparar algunos lo acompañan con el famoso fresco de grama o con cacao ay no este cacao está de muerte o sea demasiado divino demasiado el anhelo de Vallardo es que Brazas de mi tierra tenga sucursales en diferentes partes del país para poder emplear a más nicaragüenses en Costa Rica aquí trabajamos en su mayoría podemos decir que un 99% de lo que elaboramos acá son nicaragüenses porque solo tenemos un venezolano muy emponchado por cierto hemos colaborado con la gente de refugiados porque sabemos el problema la necesidad que tenemos también quiere promover los platillos nicaragüenses entre los locales y extranjeros para que conozcan y disfruten de la gastronomía de la gastronomía realizar un emprendimiento fuera de su país les ha costado tiempo y esfuerzo mantener a flote los negocios ha sido un reto para estos tres nicaragüenses recoger el dinero poder solicitar a los bancos poder pedir ayudas a diferentes instituciones es un poco complicado sin embargo si se puede el objetivo es querer ¿verdad? y plantearse una meta para poderla realizar y eso fue lo que hicimos iba a las construcciones me iba a la una de la mañana allá a la parada del Dú venía a las siete de la mañana a mi casa le dejaba comida a mis hijos porque ya iban para la escuela y me iba a las construcciones a vender hacía enchiladas tacos y hacía este aquí le dicen empanadas las empanadas de aquí que llevan relleno de pollo iba a vender las construcciones y ahí comencé poco a poco y me siento orgulloso decir soy nicaragüense y pude entonces todos podemos yo lavé carro en su momento cuando llegué acá trabajé de ayudante de bañilería mi desarrollo fue un poco lento me caí dos veces tropecé me desarrollé en otro negocio que tenía y no pude concretarlo porque la verdad estaba poco no tenía la suficiente experiencia en el camino fui conociendo gente que me ayudaron hoy por hoy nosotros como tal hoy me he hecho un mini empresario en Costa Rica a pesar de las adversidades estos migrantes encontraron en la comida nica un emprendimiento y una forma de compartir sus raíces y satisfacer antojo de la gran comunidad nicaragüense en Costa Rica ahora vamos a las noticias satíricas que no alcanzaron en el informe semanal en la última mirada news hola bienvenidos a la última mirada news soy Juan Carlos Sampié última hora última hora fuentes asociadas al mundo de la diplomacia confirmaron a la última mirada news que Japón está a punto de suspender toda cooperación con Nicaragua si Kitty Monterrey no empieza a presentarse públicamente con su nombre de pila Carmela Monterrey el daño reputacional que la líder de Ciudadanos por la Libertad ha causado al personaje de Hello Kitty ha sido tan alto que las ventas de todos los productos Sanrio se han desplomado la gente cree que esta Kitty fue la que descarriló la unidad de la oposición quedemos claro que la coalición no existe ni Lunar tampoco no, eso no pasó parece que el PRD le quiso poner una trampa pero ella pudo escapar a tiempo vaya es cierto que los gatos tienen siete vidas Seporele asegura que los miembros de la coalición nacional no querían sentarse a hablar pero es raro que digan eso nosotros tenemos video de ellos yendo a una reunión tenemos que aclarar que esa no es la delegación del PRD es un carro lleno de payasos y realmente no sabemos por qué no se dio la tan ansiada unidad existen evidencias de que el pleito entre Kitty Monterrey y sus colegas del PRD ha escalado hasta extremos de violencia física nos han filtrado un video que muestra una dramática confrontación ¿Saturnino Serrato es Bob Esponja? No, ese no es el video pongan el correcto por favor Vaya Pikachu está en la coalición nacional y ni así pueden convencer a la alianza cívica de que todos los nicaragüenses nos unamos no, no diga unamos esos son del MRS Alianza Ciudadanos por la Libertad es una alianza de todos excepto de los ex MRS o los que doña Kitty crea que son ex MRS porque le caen mal Saben si quieren erradicar el sandinismo ¿por qué no empiezan por su peor exponente? Esta pareja es responsable de una escalada de terrorismo de Estado que causó más de 325 asesinatos centenares de presos políticos y una ola de exiliados de más de 100 mil ciudadanos Pero claro estas víctimas no son las únicas que sufren Que las últimas semanas han sido muy duras muy duras para mí personalmente y para todo el equipo de la Alianza Ciudadana y han sido duras porque lo que nos hemos enfrentado es a grosería a bajeza a mentira y a calumnia y preferimos guardar silencio Pero si está hablando Y preferimos guardar silencio porque cuando uno busca una verdadera unidad lo que hace es el mayor esfuerzo para mantener esas conversaciones con la discreción que deben de mantenerse y no convertirlas en un circo electoral en un circo mediático perdón Saben considerando que CxL y el PRD son dos partidos pequeños que por designio de la dictadura han quedado posicionados para alojar en su casilla al candidato de la verdadera oposición unificada quizás sería una muestra de transparencia y buena voluntad que esas negociaciones se hicieran en público Al final igual vamos a saber quién se queda con la representación legal cómo se reparten las candidaturas a diputados y cuál será el mecanismo para elegir al candidato Nosotros nunca vamos a estar en contra del diálogo de la conversación de tratar de esforzarnos lo más posible para lograr esa unidad y cómo la vamos a lograr cuando nos está pidiendo hoy el PRD reunirnos a las 4 de la tarde cuando ya esa obra es imposible Según CxL la inscripción tenía que hacerse antes de las 2 de la tarde Saturnino Cerrato alega que el Consejo Supremo Electoral no especificó hora Dijo Doña Kitty en medio de un circo mediático en el que hablaron varias estrellas de la Alianza Cívica y CxL He descubierto que nuestros hermanos opositores con quienes hemos estado dialogando no solamente han violentado acuerdos de sigilo y confidencialidad sino que han manipulado las conversaciones y en redes sociales y en medios de comunicación hemos visto no solo mentiras hemos visto descalificaciones personales ¿De verdad creen que no hubo unidad por una confusión alrededor de la hora de una reunión? No lo creo En realidad CxL y el PRD han tenido más de 3 meses para ponerse de acuerdo Si no lo han hecho es porque no han querido antes de que se venciera el plazo para inscribir las alianzas el precandidato presidencial Arturo Cruz dijo esto Yo veo básicamente de cara al futuro tres plataformas electorales La de Alianza Ciudadana por un lado la del PRD por el otro lado y la del PLC ALN por el otro Me parece a mi que eso va a ser inevitable ¿No necesitan a estos sectores ciudadanos por la libertad y Alianza Ciudadana para poder ganar las elecciones? Yo creo con toda franqueza que no En realidad Seporela y el PRD son más parecidos de lo que uno creería son gemelos que nacieron en bolsas separadas en el mismo día cuando le otorgó su personería jurídica el innombrable Roberto Rivas la pieza clave en los fraudes electorales que mantienen a Ortega atornillado en el poder Por mucho que hablen de sus principios y valores nacieron en el territorio de las negociaciones secretas como la vieja serie cubana En silencio ha tenido que ser En silencio ha tenido que ser porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas Cuando uno busca una verdadera unidad lo que hace es el mayor esfuerzo para mantener esas conversaciones con la discreción que deben de mantenerse Solo le falta el acento cubano y por supuesto los maestros de las negociaciones secretas siguen practicando su magia En una reunión puntual presentamos hay una propuesta en el marco de posible pues de participación en la alianza que encabeza el frente ¿no? Bueno estaba Edwin Castro me estaba Lumberto Campbell y estaba Lumberto Campbell y estaba Lumberto Campbell con su independencia con su independencia del sandinismo pues que renuncien a sus personerías jurídicas pero claro eso dejaría a los candidatos de oposición sin casilla así que dejemos esa idea en suspenso hasta el último momento seguiremos pendientes de que CxL y el PRD puedan llegar a un entendimiento pero por lo menos alguien salió ganando como dice el dicho nadie sabe para quién trabaja o quizás sí buenas noches así llegamos al final de esta semana gracias por habernos acompañado gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial los invito a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 8577-1820 buenas noches